Amigos, si tienes a tus papitos, si tienes a tus abuelitos, es una bendición, tienes que ser agradecido. Y sobre todo, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, eso es lo más, 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 más bonito. Fíjense que es muy importante darle gracias a Dios en todo, en todo tiempo. Ya llegó nuestra invitadita especial, la tengo aquí enfrente. ¡Uy, está bien bonita! ¡Hola, niña! ¡Hola, niña! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días! Niña, te quiero, a Rubita te quiero dar las gracias porque, porque hoy no es para que me trajera mi mamá, hoy me marcaste para que hiciera tu invitada. Sí, es que quería que estuvieras aquí con nosotros. Sí, ¿y dónde andan las otras niñas? Ay, sí, la vaquelita se fue misionera, ya me acordé. Sí. Pero yo y la Candy. La Candy tuvo que llevar a su mamita a un paseo. Era muy importante acompañarla. Y recuerda que, como la Biblia dice que tenemos que honrar a los papitos, pues fue con su mamita para cuidarla. O sea que a los papitos también se los llevan de paseo. También. ¿Qué? Ay, qué suave ser mamá, entonces. Sí, es muy bonito. Sí. Niña, yo estoy escuchando la canción del tanto, tanto, tanto para agradecer. Tanto, tanto, tanto para agradecer. Yo también tengo muchas cosas que agradecer. Sí, está bien. Buenos días, señorita de la consola. Discúlpeme, no la saludé. A esa señorita de la consola, cuando tú no vienes, nos está preguntando por ti. Ya llegué, señorita, no pregunte. Aquí estoy. Mira, te estás sonriendo. Sí. Es que yo tengo muchas cosas que agradecer, por eso me pongo muy contenta. Por ejemplo, tengo que agradecer que me hayas invitado al programa, porque me gusta venir mucho, porque aprendo mucho. Sí, yo también aprendo. Y, Wiko, por ejemplo, también en la casa, cuando a veces tengo mucha hambre, digo a Dios que gracias porque tengo comida. Sí, eso es muy importante, darle gracias a Dios porque tenemos que comer. Sí, porque hay muchos niños que no tienen. Y muchos adultos también. Pero, ¿sabes qué? También el agradecimiento nos lleva a ser generosos. Así que, niña, cuando tú tengas comida en tu casa y sepas que hay alguien que necesita, también agradecer a Dios es compartir. ¿Sabías eso? Sí, el otro día la Candy nos explicó que tenemos que aprender a compartir de lo que tenemos. Sí, así es. Cuando tú tienes algo y lo puedes compartir, es parte de agradecerle a Dios tantas cosas que Él nos da. Sí, ya lo entendí, Arrubita. Qué bonito es tener el corazón con las gracias. Sí, es muy bonito. Oye, ¿sabes qué? Hay que invitar a los niños a que nos sigan a través de nuestras páginas de Facebook y a través de nuestro sitio web. Se los voy a decir, niños, ¿ok? Radio Vida MX, Hermosillo. Esa es nuestra página de Facebook. Radio Vida MX, Hermosillo. Y para entrar por Internet, si tú tienes tu iPad ahí, también puedes escucharlos. Si no tienes cuenta de Facebook porque eres muy pequeñito, puedes entrar en www.radiovida.mx.com www.radiovida.mx.com Puedes decirle a tus papitos que te lo pongan. Y también te queremos decir, o tú, niña, ¿qué te parece si invitas a los niños a que nos marquen? Sí, eso hacemos lo prendida. Está muy fácil, ¿ves? Niños, pues marcarnos al teléfono aquí en la tabina. El teléfono es el 311-7612. 311-7612. Para que los niños nos cuenten por qué están agradecidos sus tiris. Ay, porque, por ejemplo, a lo mejor tú me puedes enseñar también cosas porque debo estar agradecida en esta mañana. Además, Robita, el otro día con la Candy jugamos a ver quién marcaba más y las niñas son los niños y quién participaba más. ¡Qué padre! ¿Y quién ganó? Ganaron las niñas. ¡Ey! ¡Ay, niños! Entonces, los niños que nos están escuchando... ¡Ay, llámenos, llámenos! Sí, a ver quién gana en este día, si los niños o las niñas. Pero que nos digan por qué están agradecidos, ¿verdad que sí, Robita? Sí, 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 que nos digan por qué están agradecidos. También de ellos podemos aprender. Exacto. Si nos quieren enseñar, pueden marcarnos. ¿Sí? Ay, ya, Robita, yo me sé una canción de la Candy que le gusta mucho. Ay, ya sé cuál es. A ver, dime. La que dice, soy un niño bendecido. ¡Ah, sí! ¿Esa? ¿Es la canción donde chiflas? Sí. Es que yo digo tú, 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 porque no me sale el fiu-fiu-fiu. A mí sí me sale, pero muy poquito, mira. ¡Ay! Casi no, pero... Mejor vamos a escuchar la canción. Ok, vamos. Me pongo mi camisa, también mi pantalón, amarro mis zapatos y me aprieto el cinturón. Me miro en el espejo y en mi pelo pongo gel, cepillo mis dientes, que mi boca huela bien. No hay media vuelta y comienzo a pensar en todo lo que me das, mil regalos para disfrutar. Me da salud de una casa donde están papá y mamá y donde puedo libre jugar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Soy un niño bendecido, un niño agradecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Y nada me hace falta para poder triunfar. Nada me hace falta. Oye, niña bendecido, que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Esta canción me gusta tanto, Rubita, porque cuando a veces tengo tenebroso... ¿Tenebroso? Sí, cuando me da miedo. Ay, cuando me da miedo, me acuerdo que siempre me han enseñado en el Dinamita Kiss que Dios me sostiene y que ya no me dé tenebroso porque hueco. Llego mi susto y siento que anda el tenebroso detrás de mí. Ay, no. Y me hago corriendo con mi mamá, pero siempre trato de recordarme esta canción de esta. Ay, un niño bendecido que todo lo tiene porque Dios me sostiene. Ay, niña, cantas muy bonito. Ay. Fíjate que yo también soy una niña, bueno, ya no soy una niña temerosa porque aquí en Dinamita Kiss he aprendido que debo de ser muy valiente. Mis amiguitas La Vaquerita y Candy me dijeron eso. Y sabes, antes de venir a Dinamita Kiss sí me daba mucho miedo, pero ahora estoy aprendiendo. Es que a veces que necesitamos que alguien mal nos diga que no tengamos miedo porque hueco, en nuestra mente empiezan pensamientos de tenebroso, así de que vienen los monstruos y eso. Uy, sí. Pero tenemos que llenar nuestra mente de lo que Dios dice en la Biblia, ¿verdad, Rubita? Sí, sí. Y fíjate que hoy vamos a aprender algo muy bonito también que viene en la Biblia. A los niños que están en casita, recuerden que la Biblia es como un manual. Acuérdense cuando ustedes compran un jueguito. Cuando ustedes compran un jueguito. Me gustan los jueguitos. Ajá. Pues para saber cómo se usa, tiene un librito. Ah, sí. Ese librito, ¿sí lo has visto? Sí, sí, es uno así, a veces que es chiquito, a veces que es guiandote. Ajá. Pues ese librito dice cómo funciona ese juguetito. La Biblia es un manual que nos dice cómo nosotros debemos de portarnos y todo lo que podemos hacer en la vida si tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cuál es el juguetito? Pues... La vida de nosotros. Sí, la vida de nosotros es ese juguetito. Ay, mi vida es un juguete. No, bueno, es muy importante, pero estamos solo utilizando ese ejemplo porque... Ay, es un ejemplo. Ajá, entiendan cómo, pero el manual que nosotros tenemos es nuestra, es nuestra, nuestra Biblia y es para decir cómo debe de ser nuestra vida. ¡Wow! Debemos de ser, por ejemplo, a ver, te voy a poner un examen. No, por favor. Es muy sencillo. A mí también no me gustan, pero es muy sencillo. Mira, ¿qué hemos aprendido en Dinamita Kids? A ver, ¿me puedes decir algo que tú hayas aprendido aquí? He aprendido muchas cosas. Por ejemplo, a no pelear. He aprendido a orar. He aprendido a no tener miedo. A ser amable con el Brian y con el Kevin. A ser generoso. A no pelear con mi mano. He aprendido muchas cosas, Arrubita. Sí, yo también. Y ¿sabes qué? Todas esas cosas vienen en la Biblia. ¡Wow! A eso me refiero. La Biblia es el libro que tiene todo, 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 todo lo que pasa en la vida y nos dice cómo resolverlo. ¡Wow! Eso me gusta. Ay, Arrubita, ¿en la Biblia viene? ¿Qué tengo que hacer cuando me da miedo por lo que está sucediendo? Tengo miedo, Arrubita. ¿Por qué? Porque en mi escuela están diciendo muchas cosas que del apocalipsis y no sé qué. Es que, Arrubita, si sabías que anda temblando en la tierra y que dicen que va a salir agua muy altota del mar y que se van a cubrir las islas. Y luego, mis amigos, dijeron que se va a enterrar nuestra ciudad y que va a temblar. Ay, no, yo tengo miedo. Fíjate que justamente eso vamos a aprender el día de hoy. Nosotros en la Biblia tenemos una herramienta que nos ayuda a quitarnos el miedo y sobre todo a tener confianza. ¿Quieres ver eso? Sí, yo quiero conocerlo porque, ¿sabes qué? Creo que todos tenemos necesidades. Pues, por ejemplo, yo necesito, necesito un dulcecito en este momento. Que se me pase el susto. Ay, ¿me vas a decir que con un dulce te va a quitar el susto? Es que cuando como dulce se me quita todo, Arrubita. Sí, sí pasa. Mira, vamos a este cuentito que dice es tiempo de orar. ¡Vamos! Ay, sí me gustan mucho los cuentos. Hola, chicas y chicos. La historia de hoy se llama Tiempo de Orar. El versículo para memorizar está en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 16, que dice, Jesús solía retirarse a lugares solitarios para orar. El mensaje es, Adoro a Dios en los momentos tranquilos que dedico para orar. ¿Cuán a menudo hablas con tu mejor amigo? Una o dos veces por día. Jesús tenía un amigo con el que necesitaba hablar cada día. ¿Quién piensas que era? El pobre hombre iba gritando a su paso. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Había pasado ya mucho tiempo desde que había notado en su piel la primera mancha pálida. Cuando le aparecieron más manchas, fue a ver al sacerdote. Y entonces, escuchó que le decía las terribles palabras. ¿Quién es lepra? Había tenido que dejar a su familia y su hogar. Si alguna vez se acercaba al pueblo, debía gritar, ¡Inmundo! Un día, el leproso escuchó que Jesús sanaba a la gente. Se preguntaba si Jesús podría sanarlo a él también. Tal vez Jesús podía sanarlo. El leproso no sabía dónde encontrar a Jesús, pero iba a intentar encontrarlo. No podía acercarse a las ciudades, así que buscó a Jesús en los poblados pequeños. Jesús viajaba por los senderos de las montañas, por donde nadie pasaba. Finalmente, el leproso encontró a Jesús enseñando a la gente junto a un lago. Se quedó a cierta distancia de la multitud y observó lo que pasaba. Vio cómo Jesús sanaba a la gente. Escuchó las palabras bondadosas de Jesús. Su esperanza se convirtió en fe. Creyó que Jesús podía ayudarlo. Así que el leproso comenzó a acercarse donde estaba la multitud. Se olvidó de que no debía acercarse a la gente. Sólo pensó en poder ser sanado. Cuando la gente lo vio, muchos corrieron para alejarse de él. Otros le gritaban enojados. Algunos más le impedían acercarse a Jesús. Hicieron todo lo posible por alejarlo, menos tocarlo. Pero el leproso no había venido de tan lejos para darse fácilmente por vencido. Se puso de rodillas diciendo, Señor, yo sé que puedes sanarme y limpiarme si quieres. Sí, quiero. Queda limpio. Me ha tocado, pensó el hombre leproso. Nadie me ha tocado por mucho, mucho tiempo. Al ver su brazo, notó que las manchas blancas habían desaparecido. Ya no tenía llagas por todo su cuerpo. Su piel volvió a ser del color normal como el de la gente que lo estaba observando. Ve a ver ahora a los sacerdotes. Ellos deben declararte sano y lleva tu ofrenda de gratitud, pero no le digas a nadie lo que hice por ti. El hombre hizo exactamente lo que Jesús le dijo que hiciera, excepto por una cosa. Se lo contó a todas las personas con las que se encontraba. Y más gente que antes comenzó a buscar a Jesús, lo seguían dondequiera que iba. Jesús necesitaba un tiempo tranquilo para hablar con Dios. Muchas veces se alejaba un poco de la gente para tener un tiempo de orar para poder hablar con su Padre. Era difícil hablar cuando la gente lo rodeaba constantemente. Así que Jesús encontró lugares tranquilos donde nadie lo distrajera. Frecuentemente Jesús se levantaba cuando aún estaba muy oscuro para hablar con su Padre. O bien, se quedaba orando toda la noche. Su lugar favorito era el huerto del Getsemaní. Tanta gente demandaba de Jesús tantas cosas que Jesús sabía que necesitaba poder y sabiduría de Dios. Así que oraba cada día. Todos los días se alejaba un poco de la gente para pasar un tiempo tranquilo conversando con Dios. También nosotros podemos obtener poder y sabiduría de Dios. Necesitamos orar diariamente. Cuando oramos y alabamos a Dios cada día, Él estará con nosotros. Niña, tengo muchas preguntas de esta historia. A ver, a ver. Por ejemplo, ¿qué era la lepra? ¿Por qué nadie lo quería? Mira, la lepra era una enfermedad que existía antes. En aquellos tiempos a las personas les empezaban a salir muchas llagas en su piel. ¿Y por qué no lo querían? Porque la gente decía o pensaba que aquellas personas que tenían esa enfermedad habían cometido muchos pecados. Y que eran inmundos, que no merecían que la gente se acercara. Y se pegaban muy pronto a la gente porque nadie lo quería tocar. Sí, también decían que se les podía contagiar. ¿Y sabes qué hacían? Los sacaban de la ciudad. ¡Ay! Y vivían solitos. Vivían solitos en las orillas de la ciudad. Y si la gente los veía venir, la gente se apartaba rápidamente. Y le gritaban leprosa, leprosa. Le gritaban inmundo, inmundo. Y la gente se iba. Y fíjate, qué triste el corazón de ese señor. Tenía una necesidad muy grande. Sí. Por ejemplo, me llamó la atención, Robita, que dijo que mucho tiempo tenía sin que nadie lo tocara. Y que Jesús lo tocó. Y él dijo, me tocó, Jesús me tocó. Ay, yo soy muy chíplica con mi mami cuando... Yo quiero que mi mami me abrace y no me quiera abrazar porque está cansada y lloro. Sí, es cierto. Yo también. Pero, ¿sabes? Jesús no. Jesús siempre, siempre, siempre estará ahí para abrazarnos y para darnos mucho amor. ¡Wow! ¿Y sabes? También, fíjate lo que dice ahí. Jesús se apartaba a orar. Se apartaba a orar porque necesitaba sabiduría y poder para ayudar a la gente. Esa era la otra pregunta, Robita. Ah, sí, a ver. Que la otra pregunta es, ¿por qué si Jesús es el Hijo de Dios y también es Dios, ¿por qué necesitaba orar? ¿Por qué se iba de todos sus amigos y se iba a orar? Porque la oración es importante para todos, para todos. Nuestro Padre Celestial que está en el cielo y que también es Padre de Jesús, a Él ama que nosotros oremos. Ese es una... es como cuando tú platicas con tus amiguitos. Ajá, Rain y el Kevin. Ajá. ¿Verdad que sientes bonito que ellos platiquen contigo? Sí, me gusta mucho estar con mis amigos. Imagina que un día tú quieres platicar con ellos y ellos no te escuchan, ni siquiera voltean a verte. Ay, lloro porque son mis amigos. Y porque los quieres, ¿verdad? Sí. Bueno, Dios es igual. Dios es nuestro amigo y espera que nosotros nos acerquemos a Él y le platiquemos nuestro día, aunque Él lo conozca. Para Él es muy importante que tú vayas con Él y le digas, Padre Celestial, hoy platiqué con el Brian y el Kevin y me dijeron esto, o lo otro, o... Ay. Yo lo pongo los alimentos, Arruita. Sí, ándale también. Y cuando necesito una mochila, y cuando necesito que mi mamá me dé permiso para ir con el Brian y con el Kevin, y cuando necesito muchas cosas, yo necesito muchas cosas. ¿Sabes algo? A veces nosotros confundimos la oración. El motivo de la oración no es solamente pedir. El motivo de la oración es adorar a Dios. Es decirle cuán hermoso es Él para nosotros. Acercarnos confiadamente a Él y decirle, Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres hermoso. Ay, Arruita, yo no sabía eso. ¿No sabías eso? No, yo pensé que siempre cuando oramos es para pedir lo que necesitamos. No, fíjate que Dios le gusta, siente muy bonito en su corazón cuando sus hijos le reconocen todo lo que Él es. Entonces, eso es entrar con acción de gracias y reconociendo lo que Él es. Decirle, gracias, Señor, porque eres hermoso conmigo. Gracias, Señor, porque tú siempre estás ahí para escucharme. Y, ¿sabes algo? El corazón de Dios se pone tan contento y dice, ahora sí, dime qué necesitas. ¡Guau! Eso yo no lo sabía. Yo pensé que cuando necesitaba algo tenía que orar, tenía que ir con Dios siempre. Pero no sabía que también le gustaba que le dijéramos cosas bonitas. Por ejemplo, es como cuando voy con mi mamá y que le digo a mi mamá, mamá, qué bonita te miras hoy, mami, te quiero mucho. Y luego después, ella me pregunta que si voy bien en la escuela, que sí, que me hace falta de la tarea. ¿Es así? Sí, así es. Mira, también, también, por ejemplo, los papitos, que trabajan mucho todo el día. Y sabes que los papitos, pues trabajan para darnos comida, para comprarnos ropa, ¿verdad? Porque quieren lo mejor para nosotros. Imagínate el corazón de un papá cuando llega de trabajar muchas horas y en cuanto entra a la puerta, tú solo dices, ¡Papá, necesito tenis! ¡Papá, necesito un cuaderno! ¡Papá, necesito! ¡Papá! ¡Ay, no! ¡Qué latosa me va a decir mi papá! ¿Verdad que sí? Ahora imagina que tu papá entra por la puerta y tú corras y le dices, ¡Papi! ¡Te extrañé mucho! ¡Ay, qué bonito! ¡Imagíname eso! Imagínate el corazón de papá cuando un niño lo recibe así. Pues se va a poner contento, robita. Así es, y a veces ni siquiera va a necesitar que le pidas, porque va a conocer tu necesidad y te la va a dar porque está contento contigo. ¡Sí! Tengo otra pregunta. A ver... ¡Ay, ya sé que pregunto mucho, pero tengo muchas preguntas! ¿Está bien? Es que dice, dice el cuento que nos pusiste, robita, que cuando te opones a orar en secreto, Dios te da poder y sabiduría. O sea que sales como los superhéroes con todo el superpoder de ahí. Pero, pero ¿qué es la sabiduría, niña? Mira, la sabiduría, la Biblia dice que es el temor al Señor. ¡Ay, no! Yo no le quiero tener tenebroso al Señor. No, pero mira, la Biblia no nos dice que el temor es miedo, como el miedo que conocemos. ¡Ay, entonces, ¿qué es? ¿Por qué el tenebroso? Yo no le quiero tener miedo a Dios. No es como el miedo que tienes por los temblores y los terremotos, no es así. El temor a Dios es un respeto, es decir, Dios es tan bueno, es tan santo, que yo tengo que ofrecerlo. Dios me ama tanto, 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 que lo mejor que puedo hacer es hacerlo sonreír en obediencia. Así como la canción que dice, tanto, tanto, tanto. ¡Ah, sí! ¡Andale, igualito! Yo no quiero nunca dejar de confiar en Dios. Eso es muy importante para mí, porque cuando yo me siento solita, confío en Dios, que Él está conmigo. Cuando estoy triste, confío en Dios, que Él me está escuchando. ¿Y sabes algo? Cuando entramos con Dios en oración y nos apartamos del ruido y le dejamos a Él un tiempo especial para escucharnos, a veces también podemos escucharlo y Él nos responde. ¡Ay, el otro día, niña! Escuché que a mi mamita le estaba diciendo a una vecina de ahí cerquita de nuestra casa que si tenía una petición de oración que se la dijera porque iban a orar. ¿Qué es eso, niña? ¡Ah! Una petición es una necesidad específica. Por ejemplo, puede ser sanar a alguien. ¡Sí, sí, sí! ¿Sabes el leproso de la historia? Bueno, el señor que tenía lepra, cuando se encontró con Jesús, expuso su necesidad. Se hincó y le dijo, Señor, necesito que me sanes. Esa es una petición. Le hizo una petición. ¡Wow! Ya entendí. Entonces, ¿qué te parece, Rubita, si le decimos a los niños que nos están escuchando que si tienen una petición especial, que nos marquen? Que marquen al 3, 11, 7, 6, 12 y que nos digan por qué vamos a orar para orar todos juntos por esa necesidad. Sí, 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 sí. Ay, mira, también vamos a mandar, aprovechando que estoy viendo aquí mis redes sociales, un fuerte abrazo a Judith Ortiz, que nos está mandando saludos a través de Facebook. ¡Ay, saludos para esa niña! Y para todos los que nos están escuchando, a través de Facebook, enviamos un saludo muy especial. Si ustedes tienen una necesidad, pueden escribirnos ahí para orar. ¿Qué les parece? Sí, o para decirnos por qué están agradecidos. Ajá, también. La niña esa, Judith, ponió algo a Rubita de que está agradecida. A ver, ¿lo puedes leer? Ajá, dice, yo estoy agradecida con Dios porque Él me cuida, me ama y me da todo lo que tengo. ¡Ay, sí! ¡Ay, qué bonito, niña! ¡Qué bonito, sí! Gracias porque nos escribiste a través de las redes sociales. Y si los niños también quieren escribirnos, escríbanos o marquenos al teléfono. Quiero escucharlos. Sí, repíteles el teléfono, repíteles. Es el 311-7612. Y el WhatsApp, el WhatsApp es él. Ese está bien difícil. Ay, lo puedes decir tú, es que está muy largo. Sí, miren, el WhatsApp es el 6623268356. Ok, niños, díganos por qué están agradecidos. A Dios le gusta que le digamos por qué estamos agradecidos, ¿verdad que sí, Rubita? Sí, 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 sí. Oye, ¿te parece si vamos a una canción que se llama Cuando Oro? Sí. Verás, que ahí vamos a descubrir las respuestas que Dios puede tener cuando nos acercamos a orar. Sí. Sí. Todo el día a mi Dios puede orar, en la noche con Él puedo platicar. Cada día puedo orar, porque Dios me va a escuchar, cada día yo me acordaré de orar. Cuando oro a veces Dios me dice sí, cuando oro a veces Dios me dice espera, otras veces dice no, porque Él sabe que es mejor, pero siempre Dios contesta mi oración. Todo el día a mi Dios puede orar, en la noche con Él puedo platicar, cada día puedo orar. Ay, tengo una pregunta de nuevo, Rubita. A ver, ¿qué pregunta? No entiendo por qué, porque dice sí, no o espera. ¿Por qué? Ah, bueno. Porque Dios siempre tiene tres respuestas. Porque mira, ahí la canción dice que Dios siempre responde. Ajá. Siempre que tú te acerques a orar para pedirle a Dios algo o para darle las gracias, Dios siempre nos va a contestar sí, no o espera. Fíjate, Dios puede decirme, no, Arrobita, lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo dar, porque no es bueno para ti. Sí, pero ¿por qué no lo quiere dar? Porque Dios ve lo que nosotros no vemos, nosotros solo vemos lo que necesitamos, pero Dios lo conoce, conoce más, 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 qué es lo que realmente necesitamos. A veces oramos, a veces nosotros pedimos lo que queremos, pero Dios ve que es lo que sí necesitamos. Y también hay cosas que nosotros pedimos que nos pueden provocar un daño, y como Dios lo conoce, nos dice, eso no, te lo puedo dar. Otras veces Dios dice, sí, claro que sí, como este señor que se acercó a orar y le dijo, señor, sáname. Jesús le dijo, sí, sí quiero, y lo sanó. Otras veces Dios dice, está bien, sí te lo voy a dar, pero necesito que antes de que lo tengas, tengas una lección, o aprendas algo, porque si te lo doy ahorita, quizás no lo vas a aprovechar, o quizás, pues no, no es el momento. Te lo voy a dar cuando sea el tiempo perfecto. Ay, ¿cuándo es el tiempo perfecto? Cuando Dios dice, cuando Dios dice, ese es el tiempo perfecto. Ay, Rubita, hay veces que yo como niña me desespero, porque quiero todo, pero cuando yo lo quiero, así de repente le digo a mi hermano, me pasas ese bordador, y me dice, sí, ahí voy, y me enojo, y le digo, no, ya, pásame el bordador, lo necesito ya, y eso está incorrecto. Sí, es incorrecto, acuérdate niña, que la paciencia también la tenemos que estudiar, también hemos aprendido aquí a ser pacientes, pero, ¿sabes algo? ¿Qué, Rubita? Cuando nosotros vamos con Dios y oramos y le decimos, Señor, necesito esto, si no llega en el momento que queremos, podemos seguir orando, y Él nos da paciencia para esperar, tranquilos. Por ejemplo, si enferma mi mamá, puedo pedirle a Dios en lo secreto para que Él me dé el poder, y que Él me dé sabiduría. Y también que te dé paciencia para esperar su respuesta. Ajá, porque hay veces que oramos por las personas, pero no sanan en el momento. Así es. Ay, sí me pasó un día con el Brian y con el Kevin. A ver, ¿qué les pasó? Pues es que se agarraron del chongo estos niños. Ay, ellos sí nos están peleando, necesitan a Jesús. Sí, yo no sé por qué mi mamá dice que se agarran del chongo, si ellos no tienen chongo, tienen su pelito para Lalo. Sí, sí. Pero mi mamá dice, se agarraron del chongo, y se peleonaron ahí en la escuela. ¿En serio? Ajá, y el Brian le pegó un trompón al Kevin. Ay, no. Sí, le salió sangre. ¡Sangue! Le salió mucha sangre. Y, güey, ¿te asustaste? Sí, y yo quise intervenir, pero el Brian no estaba tan enojado que me agarró y me empujó a mí también. Y entonces yo corrí con la maestra, y como el Kevin estaba llorando mucho porque le dolió, le estaba saliendo mucha sangre, se asustó. Entonces me fui con él, y yo me acordé de orar por los enfermos. Y le dije, señor, que se le quite toda la sangre. Y no, seguía ahí, y le volví a decir, sí, cerraron los ojos y decía, señor, que se le quite toda la sangre. Y no se le quitaba, y el Kevin seguía muy asustado. Eso me pasó, Robita. Y yo dije, ¿por qué no se le quitó la sangre, señor? Bueno, porque a veces recuerda las respuestas de Dios. A lo mejor la sangre tenía, bueno, a lo mejor necesitaba primero que lo curaran, que le limpiaran ahí su herida, para que esa sangre dejara de salir. ¡Ay! Es que a veces nos desesperamos. Pero Dios ya tenía esa petición, y te aseguro que después sanó, ¿verdad? ¿Sabes qué? Me quedé pensando después, Robita, porque me fui a mi casa y le conté a mi mamá. Y me quedé pensando en lo que dijo mi mamá. Mi mamá me dijo, niña, es que no pediste correctamente. Y yo le dije, ¿por qué, mamá? Ella me dijo, ¿por qué no tienes que pedir que no le sangra sangre? Tienes que pedirle a Dios que limpie su corazón, porque a lo mejor él quedó lastimado de su corazón, para que ayude a perdonar a su mejor amigo. Y además, tienes que pedirle a Dios que no tenga ningún hueso roto, que no sea lastimado en sus músculos. Porque me dijo mi mamá que la sangre era necesaria, ¿para qué? Porque luego la sangre se hace como gelatinita y ya no le sale sangre. ¡Uy! ¡Qué importante es saber eso, niña! Sí, yo no lo sabía. Me estás enseñando muchas cosas. ¡Ah! Es que mi mamá sabe muchas cosas y a mí me deja pensando mucho. Y dije, ¡guau! Entonces tengo que aprender a pedir con... ¿Cómo dijiste que se llamaba ahorita? Sabiduría. ¡Con la sabiduría! Ajá. Tengo que aprender a orar con la sabiduría de Dios. Pero no me la compro. Pero esa no se compra. Te puedes pedirle a Dios sabiduría y te la va a dar. Mira, perdón, me la va a dar gratis. Sí, es gratis. ¡Me gusta! Oye, niña, ¿sabes qué? Ahorita que estás diciendo de pedirle a Dios, a veces no sabemos cómo pedir, pero Jesús les enseñó a sus discípulos cómo orar. Ay, a ver, quiero saber cómo. Mira, vamos a escuchar este cuento que dice Aprendiendo a Orar. ¡Ay, bueno! Señorita Consola nos juega con el cuento. Gracias, señorita. Hola, abuelito. Hola, abuelito. Abuelito, quiero hacerte una pregunta. Cuéntame, caro. ¿Te pasa algo? Abuelito, ¿qué es orar? Nena, orar es hablar con Dios. En la oración, puedes contarle a Dios todas tus cosas y pedirle que te ayude a portarte bien y hacer las cosas que Dios le agrada. Abuelito, ¿y cómo debo orar? En Mateo 6, 9, Jesús nos muestra la manera cómo debemos orar. Quiero que leas tú. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdonas nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbrenos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Abuelo, ¿debo irme para la escuela? ¿Quieres orar por mí? Claro que sí, Carolina. Oremos. Bendito Dios, que mereces la gloria y el poder, ponemos ante tu presencia, Carolina, para que la cuides en el colegio y la traigas con bien a casa. Te amamos, Señor Jesús. Amén. Dios es el que nos protege. Confía en Dios. Gracias, abuelito, por enseñarme a orar. Dios te bendiga, mi niña. ¡Nos vemos luego! ¿Viste qué importante es saber orar? Ese abuelito estaba explicando a Carolina cómo comenzar a orar. Jesús le enseñó a sus discípulos. Sus discípulos eran sus amigos, eran aquellos que estaban con él todo el tiempo, y les tuvo que enseñar cómo acercarse a Dios y orar para agradarle. ¡Mmm! Pero, niña, tengo muchas preguntas de nuevo. A ver, está bien, preguntar es bueno. Es que mira, estuve, estuve escuchando el cuento, y en el cuento dicen muchas palabras muy difíciles. ¡Mmm! A ver. ¡Mmm! ¿Lo tienes por ahí? ¿De dónde lo sacó? De la Biblia esa niña, ¿verdad? Sí. ¿Lo tienes por tu Biblia? Es para el Mateo 6. ¿Ves? ¿Me la prestas tu Biblia? Sí, te la presto. A ver, mía, te la voy. Déjame, lo busco, el Mateo 6. Seis, nueve. Seis. El número seis es el grandote, ¿verdad? Sí. Y el número nueve es el chiquitito. Sí. ¡Ay, es que estoy aprendiendo! El capítulo es tan grande, el número del capítulo es grande, y el número del versículo es el pequeñito. ¡Ay, es que estoy aprendiendo a usar la Biblia, porque mi mamá me dijo que la Biblia era como un mapa! Sí. Y que era muy fácil. Entonces, cuando estoy buscando, a ver, vamos a enseñarle a los niños como a mí me enseñaron. Cuando les dice al Mateo, tienen que buscar arriba en el nombre de las hojas de su Biblia donde diga Mateo. Se tienen que aprender los libros de la Biblia, niños, para que se sepan dónde está primero, cuál es el mundo. Sí, eso es muy importante. Sí, porque luego yo los ando buscando por toda la Biblia, y aquí a que lo encuentro, ya están diciendo otro en mi iglesia. Entonces, el Mateo lo tienen que buscar arriba en las hojitas de la Biblia, y cuando ya encuentran Mateo, luego dice seis, nueve. Dice, significa que tenemos que buscar el número seis en el grandote. Y ya que encontremos el número seis grandote, vamos a buscar el número nueve en chiquitito. Y ese es el versículo, ¿verdad que sí? Sí, ese es. ¿Puedes leerlo? Sí, ya lo encontré. Ay, 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 dice, Padre nuestro, que estás en el cielo. Pues por supuesto, pues claro, ¿dónde más vas a estar en el cielo? Es cierto. Pero luego dice, santifi, santifi, espérate, espérate, santificado. Espérame, es una sola palabra, ¿verdad? Sí, santificado. Ay, qué difícil. Sea tu nombre, ¿qué significa santificado? Mira, lo que pasa es que Dios es santo, y a él le gusta que nosotros lo reconozcamos así, como santo. ¿Sabes algo? ¿Qué, niña? La Biblia nos dice que cuando nosotros estemos frente a él, los ángeles y nosotros vamos a cantarle, santo, santo, santo. Es, en el Padre nuestro, a Dios le gusta que entremos reconociendo lo que él es, su nombre. Su nombre es santo. ¡Guau, qué bonito! Quiero seguir leyendo, Rubita, cómo se tiene que orar. Mira lo que dice, venga tu reino, ay, sí, que nos ponga corona a todos, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Hola, ¿qué significa que hagas a tu voluntad, niña? Que él en los cielos gobierna. Él les dice a los ángeles cómo hacer ciertas cosas. Todos los ángeles le obedecen, todos le obedecen, porque él es el que gobierna y el que reina. Entonces, ahí estamos pidiendo que en la tierra donde estamos viviendo, él gobierne. Como si él fuera el presidente de la República. De todo el mundo. ¡De todo el mundo! Ajá, como si él fuera el presidente de todo el mundo. ¡Ay, qué bonito! Y luego dice, perdona nuestras ofensas. ¡Ay, qué son ofensas! Nuestras ofensas es cuando nosotros ofendemos a alguien. ¿Pero qué significa ofender a alguien? Pues cuando tú lo lastimas. ¿Cuando les pego, por ejemplo? Y le cuento lo que me platicaste ahorita del Brian y el Kevin cuando se pelearon. Ajá. Ahí hubo una ofensa. ¿Quién le pegó a quién? El Brian le pegó al Kevin. El Brian le pegó al Kevin. Brian ofendió a Kevin. Kevin, ¿pudo perdonar a Brian o no lo perdonó? Ay, tengo que marcarle para preguntarle si él lo perdonó. Es que no le pregunte. Perdonar nuestras ofensas, es decir, perdóname, señor, si yo a ti te he ofendido, si he hecho algo que no te ha agradado, perdóname. O sea que nosotros... Pero... O sea que las ofensas no solamente es cuando pegamos. No. Porque a Dios no le podemos pegar. Pero lo lastimamos con nuestras acciones. Y con nuestras palabras. Ajá. También. Y con nuestra desobediencia, nuestros papás. Ay, yo he ofendido mucho a Dios entonces cuando de repente digo cosas que no debo de decir, Rufita. Y fíjate lo que dice ahí, perdona mis ofensas como yo perdono. ¿Tú perdonas? Sí. 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 ¿Ves? Oh, oh. Debemos decir, cuando oramos decirle a Dios, señor, yo quiero decirle a Dios, no quiero perdonar. Antes de orar, perdona, perdona a quienes te lastimaron para que Dios pueda perdonarte a ti. Ay, o sea que es muy importante perdonar a nuestros amigos y a los que no son nuestros migos. Así es, a nuestros amigos y a nuestros enemigos también. Porque el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ventas como también perdonamos a quien nos ofende. Así es. O sea que si yo quiero que me perdonen, tengo que perdonar. Exacto. Ay, qué difícil, Rufita. No, eres muy inteligente. Pero qué difícil, no estoy contenta porque hay veces que estamos muy enojados y luego no queremos perdonar porque estamos enojados. Ay. Pero recuerda también que nosotros le podemos pedir a Dios que nos dé paciencia y un carácter que nos permita perdonar. Imagina a Jesús. A Jesús lo lastimaron mucho, le hicieron mucho daño. Sí, es cierto. Y él simplemente se apartaba y oraba para que Dios le diera fortaleza y él pudiera perdonar. Ajá. Si a ti se te dificulta perdonar, debes acercarte a Dios y decirle, Señor, yo quiero aprender a perdonar así como tú perdonas. Ajá. ¿Ves? Que Él me ayude, ¿verdad que sí? Así es. Que Él nos puede ayudar en todo. Que Él me ayude porque la verdad es que huevo me enojo. Sí, sí. Que huevo los niños se comportan incorrectos. Y me molesto por eso, pero que el Señor me ayude porque huevo me enojo. Robita, pero, pero por ejemplo, podemos orar antes de que me vaya porque huevo mi mamá viene y me pite, me tengo que retirar. Podemos orar por los niños que, que, bueno, tengo dos peticiones, yo sí tengo dos peticiones. A ver, a ver, vamos a notarlas. Mira, la primera es de que el Kevin perdone al Brian, que perdone sus ofensas y que el Kevin pueda, pueda entregarle su corazón a Dios, a Jesús. Y huevo la otra petición es para orar por los niños que, de, de todo el mundo, que están viviendo temblores, truenos, lluvias, porque huevo cuando están los niños en los truenos, se asustan. Y huevo, ¿sabes qué? El otro día miré en la televisión. ¿Qué? ¿Qué miraste? Que luego sus casas se llenan de agua. Yo primero dije, wow, una super alberca en la casa. Uy, no. Pero mi mamá me dijo, niña, imagínate que tú te quisieras ir a dormir a tu habitación y que no puedes porque está mojada tu cama. Que quieres comer y no puedes porque el refrigerador está lleno de agua. Y yo me quedé, mmm, tiene luzón. Y cuando me dijo, y esa agua está sucia, está llena de lodo, de tierra, me puse muy triste porque dije, y si me da hambre, pues no tienes comida. Y si me da sueño, no tienes cama. Y me dijo, hay muchos niños que están en esa situación. Y huevo, vi a un perrito que estaba arriba del cofre de un carro. Y unos señores fueron a rescatarlo porque se están inundando. Ellos no tienen dónde dormir. Sí, es muy triste. Por eso, ¿qué te parece si oramos ahorita para que Dios proteja a todas las personas que están pasando ese tipo de situaciones? Sí, Robita. ¿Sabes? Yo sí quiero orar por esos niños porque es muy difícil. Cuando yo pierdo mi lápiz favorito, me da mucha tristeza, ¿sabes? Y ellos me dan más tristeza que ellos no pierdan su lápiz favorito, pierden sus casitas, pierden sus animalitos. Sí, ¿sabes? Vamos a invitar a todos los que nos están escuchando. A ti que nos estás escuchando ahorita, ¿qué te parece si te unes a nosotros para orar? Hay mucha necesidad en el mundo. Y así como Jesús oraba al Padre para que Dios le diera poder y para que Dios pudiera hacer milagros a través de Él, tú y yo, papá, mamá, tú niño, tú niña que nos estás escuchando, inclina tu rostro. Robita. ¿Puedes hincarte? Hazlo. Un día mi mamá me dijo que Jesús oró en la cruz y que dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. Y yo me quedé pensando, Jesús también ora diciendo que nos perdonen a nosotros. ¿Podemos orar también para decirle a Dios que perdone a los niños que se portan mal? Sí, claro que sí. Y también a los adultos. Sí, yo quiero orar contigo, sí. Ok. Señor Jesús. Señor Jesús. Reconocemos que tú eres santo. Reconocemos que tú eres santo. Te pedimos, Señor. Te pedimos, Señor. Que el día de hoy, Señor. Que el día de hoy, Señor. Guardes a todos los niños del mundo. Guardes a todos los niños del mundo. Y a todos los adultos. Y a todos los adultos también. Señor, perdónanos. Perdónanos. Si te hemos ofendido. Si te hemos ofendido. Si el mundo entero te ha ofendido. Si el mundo entero te ha ofendido. Te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Y te pedimos que guardes a todos los niños. Y te pedimos que guardes a todos los niños. Que todos puedan escuchar tu voz. Que todos los niños puedan escuchar tu voz, y se arrepientan si te han fallado, que abran su corazón, y que tú entres, y les des poder, y hagas milagros con ellos. Trae provisión, Señor, que no haya hambre, trae sanidad, Señor, sé tú, Señor, guardando a todos los niños, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que es el nombre poderoso, sobre todo nombre. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amén. Amén. Robita, tengo otra petición de oración. Sí, a ver, dime. Es que mi mamá me dijo que había muchos niños que se están quedando sin papás en los terremotos y en las lluvias, y que había muchos papás que se están quedando sin sus niños y que están sufriendo mucho. Podemos orar por esos niños y por esos papás que se están separando de sus hijos o de los niños que se están quedando sin papás. Es que se siente muy triste cuando de repente no está mamá y que no llega. Yo de repente estoy en mi casa con mi hermano y cuando no llega mi mamá empiezo a sentir mucha tristeza, me dan ganas de llorar porque quiero que mi mami esté conmigo. Pero esos niños ya no van a tener a su mamá y es triste porque ¿con quién se van a quedar? Señor, sí, vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos también que seas tú tu presencia guardando a los niños que están perdiendo a su familia. Envía al Espíritu Santo a consolarlos y que tu presencia, Señor pueda estar con ellos, Padre Santo. Guárdalo, Señor, que en un momento de su vida te conozcan y sepan que tienen un Padre Celestial. Y sepan que tienen un Padre Celestial que los acompaña y que los cuidará y que los espera para poderlos tener en sus brazos algún día. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Y envía consuelo a los padres, Señor. Y envía consuelo a los papis, Señor. Que están perdiendo a su familia. Que están perdiendo a su familia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Rubita. ¿Por qué? Porque el otro día la Candi nos enseñó de ser generosos y de tener misericordia. Y eso es tener misericordia, ¿verdad que sí? Sí, la Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ay, qué bonito, me gustó. Está difícil, pero me gustó. Luego me lo voy a aprender de nuevo. Rubita, ya que me tengo que ir, porque mi mamá luego viene a por mí, gracias por invitarme a tu programa. Me gustó mucho y aprendí mucho sobre la oración, como por ejemplo, que en la oración no solamente tengo que estar pide, 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 sino que tengo que decirle a Dios que es hermoso, que es precioso, que Él es bueno. ¡Ey! Que es un hombre santo. Sí, me acordé del bueno es Dios, siempre fiel, sí, porque dice que Dios es bueno, podemos escucharla. Pero, verás, antes de irnos, vamos a dar un saludo a Erika Saldamando, ella nos está mandando saludos. Hola, Erika, está muy difícil tu otro nombre, ¿o no es nombre? Hace un apellido, Erika Saldamando. Hola, Erika. Manda saludos a su tío Poli, que está limpiando el patio y escuchando a mi damito Kids. ¡Qué oposición! Hola, Poli. ¿Así Poli de Poli, sí o qué? Ay, es broma, es broma, porque huevos se pueden enojar, ya es broma, es broma. Saludos al Poli y a Erika. Al tío Poli, le mandamos bendiciones. Sí, bye, ya me tengo que ir, Ropita. Vamos con esta canción y así despedimos nuestro programa. Ay, nos vamos a ir juntas. Sí, nos vemos aquí el siguiente sábado a las 10 de la mañana. En Dinamita Kids. Explosión y diversión. Adiós. Adiós. Bendiciones. Si tú vas por el valle y hay soplas alrededor, y adiós al temor, pues seguro en él estás. Adiós. 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 ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Siempre fiel! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi iPad! ¡Casi lo olvido! ¡Buenos Dios! ¡Adiós, niños! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios! ¡Buenos Dios!